En la última sesión de la Comisión Lavallato sorprendieron a más de uno. Ese documento de 4 de agosto dice que tiene mi consulta, es absolutamente falso y todos los que lo firmaron mienten. No había ningún documento. Yo lo he entregado el 8 o 10 de agosto. Por esta razón, Gino Costa, 24 horas después de esta afirmación, salió al frente con documentos en mano para responder al abogado que se encargó de elaborar el informe legal presentado a Proinversión y que sirvió para que Odebrecht se adjudique la carretera interoceánica en el año 2005. Nosotros hemos solicitado a Proinversión que nos envíe la copia del informe remitido por el doctor Monroy y tengo acá el informe que está fechado el 4 de agosto. Esto ha quedado totalmente desmentido, ¿no es cierto? Por este informe remitido por el mismo doctor Monroy a Proinversión el 4 de agosto y recibido por Proinversión el 4 de agosto. El documento presentado por el legislador oficialista cuenta con sello de mesa de partes de Proinversión con fecha 4 de agosto del 2005. En él se detalla las conclusiones a las que llegó el estudio de abogados para declarar a la constructora brasileña viable para adjudicarse la carretera interoceánica en dicho año. El informe legal concluye con la firma de Juan Monroy Galvez. Pero él debió ser lo suficientemente prudente para no llegar a la conclusión de que los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión, que incluyen al actual presidente de la República, habían faltado a la verdad. Quien ha faltado a la verdad es el doctor Monroy. Pese a las pruebas presentadas, la fujimorista Karina Beteta se mantiene escéptica y prefiere solicitar pericias legales a los documentos. Yo creo la posición del doctor Monroy Galvez, que es el autor del documento. Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora pedir esos correos, ¿no? Y también de la misma manera vamos a pedir que se haga esa pericia, porque ese sello tiene que decir de qué fecha es. En tanto, Mauricio Mulder sostiene que de todas maneras, Pedro Pablo Kuczynski deberá responder ante la Comisión Lavallato. Si este es el momento adecuado, el legislador aprista dijo lo siguiente. En ese momento, entonces se tomará ya la precisión de ir a hacerle algunas preguntas al presidente Kuczynski, porque no se puede hacer una citación solamente para formularle una pregunta o solamente para tratar un tema, hay que buscar un esquema mucho más amplio y global. Al cierre de este informe tuvimos acceso a la factura que emitió el estudio Monroy Galvez a Proinversión por el informe legal que elaboraron sobre la empresa brasileña Odebrecht. La fecha de emisión de la factura data del 23 de agosto del 2005 y el concepto es la elaboración del informe legal presentado el 4 de agosto de dicho año.